Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayó En esta ocasión ha llegado el turno de hablar sobre Pillsmaker La serie spin-off que sucede posterior a los eventos con Starro en Corto Maltés Y es que, refrescando la memoria, este sujeto fue uno de los integrantes del escuadrón suicida de Amanda Waller Responsable de asesinar a Rick Black y detenido en el intento de matar también a Ratcatcher Todo esto, claro, antes de que Heimda le dejara caer un edificio encima después de dispararle Afortunada o desafortunadamente sobrevivió Y a través de esta nueva aventura se nos revelan los motivos del por qué actúa de tal manera Conocemos el trasfondo de su actitud, sus traumas, su pasado Y su opinión sobre cada integrante de la Liga de la Justicia Batman no mata personas Porque es un m*** ¿No haces a la Mujer Maravilla? Pasó toda una fiesta acogiéndome con la mirada desde su lugar Cool Aquaman es famoso ¿Ese idiota? No, amigo Superman es un alien y tiene ese fetiche ¿Has conocido a Flash? Sí, conocí a Flash Y como todos los demás que lo han hecho, me pareció un idiota Tal vez solo ha visto la versión de Joss Whedon, no sé En fin, no se vayan, que ya iniciamos con esta pequeña historia Una vez que Christopher Smith es dado de alta en el hospital Este regresa a su pequeño hogar creyendo que estaba libre del control de Waller Aunque más equivocado no se podía estar Aún conservaba el explosivo rastreador en su cabeza y un nuevo equipo secreto enviado por la mismísima Amanda Ya lo estaba esperando con otra misión que otra vez es confidencial y que otra vez involucraba extraterrestres y control mental De esta manera volvemos a encontrarnos con Emilia Harcourt y John Economos Ahora también acompañados por Leota Adebayo, la novata del equipo bajo la dirección de este tipo Llamado Clemson Morne ¿Me darán un jetpack? No, necesitamos que cumplas un contrato Sí, matar personas No se dan muchos más detalles al respecto sobre el objetivo Solamente que es necesario tener junto a ellos a un asesino experto que mantuviera la lealtad a su país a cualquier costo Así que siendo obligado a aceptar Bueno, todos acuerdan reunirse más tarde Esto nos da tiempo de conocer al padre de Christopher En este caso, August Smith Un supremacista blanco, extremista, racista y todo lo que termina en ista Que desde el primer momento deja claro que no siente ni un poco de afecto por su único hijo ¿Cómo es que mi maldito esperma creció para ser un c*** como tú? Pero aún así le concede un nuevo traje, equipo y además le había estado cuidando todo este tiempo a su mejor amigo Iblee Por Dios, ¿está abrazándome? Lo que sea con tal de que se largue de su casa supongo Por la noche se reúne con el equipo para conocer más sobre la tarea entre manos Para comenzar, había que asesinar a un senador A decir verdad, la trama sobre este proyecto Butterfly va avanzando un poco lento a través de los capítulos Tiene mucho más enfoque la personalidad de Chris tratando de encajar entre la gente un poco más normal Ya sabes, gente que no controla ratas o vomita puntos coloridos Ya vimos que está traumado con esto de ganar la aprobación de su padre Su único amigo es un águila Y esto de crear relaciones de amistad tampoco se le da muy bien En especial con alguien tan centrada como Hardcore Solo por ser guapo no significa que no seas un asesino de m*** ¿Piensas que soy guapo? Ay por Dios, vete a la m*** Cuando Chris se marcha con una desconocida a su departamento a justificar la clasificación de la serie Es que tiene su primer contacto con la amenaza llamada Butterfly Siendo casi asesinado por esta mujer con una fuerza sobrehumana Por suerte Peacemaker logra llegar hasta su coche activando una poderosa onda sónica con su nuevo casco De esta manera aniquila a esta criatura Y también deja una escena del crimen imposible de ocultar en pleno estacionamiento Lo rescatable de esta situación es que Chris tiene la suficiente inteligencia para llamar a Hardcore De informarle todo lo que ha pasado Lo malo es que también fue lo suficientemente estúpido como para dejar una carpeta con información clasificada En la cama de una desconocida provocando todo lo que acaba de pasar Después de recuperar todas sus cosas y alguno que otro recuerdo Peacemaker logra escapar del edificio otra vez Gracias al apoyo de una mujer insatisfecha Es lindo sentirse apreciada ¿En serio estás intentando coger con este tipo? Con toda una escena del crimen detrás Economo se ve presionado a cambiar el registro del discreto coche destruido a nombre de otra persona Y también las huellas dactilares por todo el dormitorio ¿Pudiste escoger a quien fuera y pusiste el registro del auto a nombre del padre de Peacemaker? Tenía que actuar rápido y... ¿Algust Ransom Smith? Sí, todos estamos de acuerdo en que no fue la mejor estrategia Pero, aún así la mayor parte de la culpa recae sobre Christopher al haber provocado este lío Y todos lo mantienen en un pedestal como el más idiota de todos los idiotas que existen A pesar de su enorme ego, más tarde descubrimos que la opinión de los otros llega a afectarle tanto hasta incluso hacerlo llorar Peacemaker, vaya broma Sentiría lástima por ti, John Cena, pero mataste a Rick Flagg Aquí también conocemos a Vigilante Un aliado de Peacemaker con el que solía enfrentar a criminales menores antes de ser encarcelado Este tipo se considera a sí mismo como el mejor amigo de Chris Y por lo tanto, lo ayuda con un poco de terapia ¿Tú crees que yo me siento bien cuando algún tipo comete algún acto tan atroz que debo matarlo? Cuando sus ojos saltan de sus cuencas ¿Tú crees que eso me da placer? No Bueno, de hecho sí De hecho, esto parece ayudarle mucho No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Mientras tanto, Adebayo se encarga de sobornar a la pareja que Smith tuvo que secuestrar Y ambos acceden a inculpar a August Así que, injustamente, este es llevado a prisión Donde es recibido como toda una deidad Ah, sí Y uno de los objetos que Smith se llevó del departamento de la chica Butterfly Resulta ser una pequeña nave extraterrestre Esto es informado al resto del equipo Mientras se preparaban para dirigirse a la casa del senador que tenían que matar A la vez que eran vigilados discretamente por este sujeto ¿Quién es ese tipo asomándose detrás del bote de basura? Como sea El principal conflicto de esta misión Es que a Chris no le han dicho prácticamente nada de estos Butterfly Y solo le necesitan para matar a quienes le ordenen Incluyendo quizás a algunos niños Sí, ya había dicho anteriormente que mataría a quien sea por la paz Pero al menos aquí, no tiene noción alguna de lo que está pasando Por la noche a la llegada de la familia El equipo observa desde la distancia hasta poder comprobar Si todos son unos Butterflies La aparición de este acosador amigo que los había seguido hasta allí Resulta ser bastante oportuna Y es que al poco tiempo se confirma que todas estas personas debían ser asesinadas Sin embargo, Pius Maker sufre una especie de bloqueo Mostrándose incapaz de hacer su trabajo No lo puedo creer Waller nos dio un asesino que no puede matar Vigilante es quien releva a Chris Matando a tres de los objetivos Antes de la llegada de Judo Master Este sujeto logra derribar a los tres Utilizando nada más que el combate cuerpo a cuerpo Morn y Adebayo acuden en su ayuda Pero una vez en el lugar Se dan cuenta de que Vigilante y Peacemaker Habían sido llevados a la residencia del senador Este hombre intenta obtener respuestas por medio de la tortura Sin tener en cuenta que aún hay una parte del equipo buscándolos Una explosión provocada justo en la entrada de este escondite Libera a Chris que de inmediato asesina de un tiro en la cabeza al senador Por otro lado, Economos había interceptado a Judo Master Antes de que este lograra pedir ayuda a otros Butterflies Las cosas aquí se vuelven bastante tétricas Cuando antes de marcharse Estos dos observan a una mariposa salir del cráneo del senador Al parecer de esto se trata todo El mundo estaba plagado de estas criaturas De vuelta en el cuartel con Judo Master capturado Y un montón de archivos obtenidos de la residencia del senador El grupo de operaciones encubiertas Se encarga de buscar tanta información útil como sea posible Mientras Vigilante lleva a Peacemaker hasta la casa de su padre Para obtener más equipo Mucho más esta vez De hecho es aquí donde se entera que su padre está en la prisión Morn no se lo había comentado en ningún momento Y este tipo de cosas aumentan cada vez más la desconfianza Entre Peacemaker y el grupo Para evitar un conflicto mayor entre padre e hijo Adebayo es enviada para evitar que lo visite en la cárcel Y le mencione que fue culpado en su lugar Pero en cambio Lo único que logra es empeorar las cosas ¿Economos? ¡Hijo de perra! ¿Cómo lo hizo? Este personaje ya se veía de cierta manera Presionada con este nuevo trabajo No lo he mencionado aún Pero se trata de la hija de Waller El resto del grupo no lo sabe Pero muy pronto han comenzado a dudar de sus capacidades Y del motivo por el que Amanda la asignó a esta operación Chris decide entrar de todos modos para tratar de explicarle a su padre lo que ha sucedido Con la esperanza de que pueda comprender lo que está en riesgo Desgraciadamente, aunque todos sabemos que este viejo es un maldito intolerante Al que no le importa a nadie más en absoluto El único que no parece querer aceptarlo es nuestro protagonista Es entonces que Adebayo tiene la brillante idea de manipular a Vigilante para que asesine a August Smith No le cuesta demasiado entrar a la cárcel Un pequeño desastre contra las instalaciones Enfrente de los policías y listo Entre los problemas que cada uno tiene Estos dos parecen entenderse bien Leota no considera a Chris solo un asesino desquiciado Y a él parecía reconfortarle la idea de tener una amiga Ah, cierto, durante el camino les es informado que Judo Master había logrado escapar Adrian Chey se presentaba en estos momentos frente a August Smith Demostrando ser un temible peleador Con un claro propósito de terminar con su vida ¡Eres un mal padre! ¡Tengo que hablar con las detectives! ¡Son ahora! Por desgracia, al hablar un poco de más Echa a perder su tarea Y el señor Smith exige hablar con los detectives Antes de que envíen a alguien más a matarlo Bill's Maker y Adebayo llegan a la ayuda de Economos Podemos decir que Chris tendría una nueva oportunidad de revancha contra Judo Master Y aunque logra defenderse y atacar de manera formidable El sentido de la pelea se reduce a este pequeño diálogo ¡Los Butterflies no son lo que crees! ¡Son! Sí, este tipo sabía que trabajaba para los Butterflies Y la razón detrás de esto se queda en el aire por ahora Bill's Maker regresa a su hogar y revela que había conservado a esta criatura Mientras que el equipo sufre una seria llamada de atención por todas las tonterías que han hecho hasta ahora Como involucrar a August Smith en esto O convencer al mejor amigo de Chris de matarlo Clemson solo les pide que tomen con un poco más de seriedad a lo que se están enfrentando A pesar de la opinión de cada uno sobre el atormentado Peacemaker Y el desequilibrado vigilante A quien, por cierto, pueden sacar de la cárcel sin demasiados problemas Creo que empeoré las cosas Es claro que este equipo no está funcionando en absoluto Pero al menos, Leota encuentra una pequeña pista que los guiará hacia la próxima ubicación El lugar resulta ser una fábrica llamada Clan Tai Allí es donde aparentemente se procesa y distribuye el único alimento que estas criaturas pueden consumir Como dato extra, ahora queda claro que los presuntos extraterrestres han estado ya un tiempo en la tierra Tomando el control de ciertos humanos en posiciones de poder ¡Eres un asco en PowerPoint, barba pintada! El grupo se marcha hasta las instalaciones buscando interrogar a los empleados Pero, gracias al nuevo casco de Peacemaker con rayos X De inmediato logra percatarse de que el lugar está repleto de butterflies ¿No pensaste en darme alguna señal? La señal fue volar en la cabeza La fábrica se convierte al poco tiempo en el escenario de una completa masacre Y por algunos instantes el equipo de Hardcourt y Vigilante se ve acorralado no solo por los trabajadores Sino incluso por un maldito gorila Aunque Chris y Leota hacen lo posible por ayudar a sus compañeros Al final, quien termina salvando el día es el mismísimo John Economon De esta manera, parecen olvidarse todos los errores que se han cometido antes Y el grupo disfuncional, después de todo, resulta ser un excelente equipo No está mal En el caso de August Smith, este había logrado convencer a los detectives de revisar nuevamente sus huellas Para comprobar que estaba siendo inculpado Esta mujer, llamada Sophie Sung, revisa personalmente las evidencias Encontrando irregularidades en los resultados previos Sin embargo, Amanda Waller ya se había contactado con un viejo amigo de Morn Para instalarlo al mando de la policía y evitar que este hombre quede libre Evidentemente, este nuevo capitán Locke no parecía apoyar a la detective Sung en el caso Por lo tanto, ella se ve obligada a desobedecer las reglas y acudir con su tío el juez Para que le autorice una orden de cateo contra Peacemaker A estas horas de la noche, Clemson los felicita por su buen trabajo y los envía a todos a descansar Leota lleva a Chris hasta su hogar Y como ya se ha mencionado, que ambos parecen llevarse muy bien Pasan un pequeño rato en el camper De hecho, este momento parece ser algo que Chris necesitaba en su vida Tener personas a su alrededor que lo apoyaran y lo guiaran a ser mejor Nunca había tenido esto antes El día de hoy todos nos apoyamos, ¿no? Leota no estaba fingiendo al tratar amablemente a este hombre Pero cuando tu madre es la maldita Amanda Waller Y te obliga a plantar evidencia falsa por el bien de la misión entera En realidad, no hay demasiadas alternativas Sintiéndose un poco culpable por lo que acababa de hacer Sumado a los problemas con su esposa Termina dirigiéndose de nuevo al trabajo Donde por ahora solo se encontraba Clemson Es entonces que gracias al casco de rayos X Finalmente descubre la verdad sobre este sujeto Ella sale aterrada del sitio Pero Morn no pretendía dañarla Emilia llega también en ese momento Revelando que, junto a John También tenía conocimiento de que era un Butterfly Cuando las cosas se calman Él le explica el motivo por el que los está ayudando a detener a los otros alienígenas Tú mataste a alguien Quien sea que fuera Morn en realidad Yo debía detenerlos Supuestamente su raza pretendía dominar a la tierra Y él fue el único que se rebeló contra ellos Escondiéndose en el cuerpo De quien alguna vez fue este mercenario llamado Clemson Al día siguiente, August Smith era liberado de prisión a espaldas del Capitán Locke La policía bajo las órdenes de Sophie Song Ya se estaban preparando para arrestar a Peacemaker Mientras que a este viejo baboso Se le había terminado la paciencia con su hijo ¿A dónde jefe? Hacer algo que debía hacer hace mucho Matar a mi estúpido hijo Un poco más tranquila Adebayo había continuado trabajando con la información obtenida en la fábrica Y es entonces que se le informa a Clemson Que todo un equipo policial Se dirigía a buscar a Christopher Estos dos se encontraban en medio de un importante interrogatorio Después de que Goff había dibujado un símbolo de paz En el interior del frasco Un golpe sí Dos golpes son no Goff, ¿tu color favorito es el verde? Sin más opciones se contactan con vigilante Para advertirles de la inminente llegada de la policía El tráiler es registrado sin señales de Peacemaker Pero lo que sí pueden encontrar Es el diario que Leota había dejado allí la noche anterior La detective Song se dirige al bosque Cuando cree que el sospechoso aún anda cerca Lamentablemente Adrian cae desde lo alto liberando a Goff Que se apodera de la oficial Justo antes de que el resto de los elementos acudan a la persecución de ambos En el momento en el que se ven rodeados El capitán Locke aparece Quitándole la vida a los policías Y permitiendo que estos dos se vayan Quien alguna vez fue esta mujer Se levanta ahora manipulada por Goff Ella se marcha del lugar Mencionando algunas frases sin sentido para su compañero Mientras que Locke conserva el supuesto diario de Peacemaker E informa a Clemson de su existencia ¿Alguno sabía que Peacemaker tiene un diario? Mierda Chris llega con el resto del equipo Molesto por la intervención del asesino capitán de policía Mientras que ellos se enojan al descubrir que Goff estaba vivo Y se encontraba suelto Entre todo el escándalo John Economos había podido rastrear el lugar Del que provenía el alimento de las butterflies originalmente Este resulta ser un granero En el que se encuentra una criatura extraterrestre Que es ordeñada por los invasores Así que al destruirla Acabarían también con la amenaza ¿Cómo sabes eso? Hay razones para creer que los butterflies tienen una vaca ¿Una vaca? El exceso de información y todo el secretismo Comienza a fastidiar a Peacemaker Al sentirse apartado del grupo Lógicamente se convierten otra vez En el equipo disfuncional en el peor de los momentos Y es que Goff Se encontraba llamando a decenas de butterflies Con la intención de protagonizar Quizás la mejor escena de toda la serie Apoderándose totalmente del departamento de policía Al igual que de los prisioneros Sumando los problemas Este viejo rancio y su séquito Estaban por comenzar la cacería contra Chris Al igual que la policía a la mañana siguiente Cuando anuncian detenerlo por cualquier medio necesario Haciéndolo pasar como un loco Y como el responsable de la masacre de la fábrica Además de la muerte de varios policías Peacemaker deduce que Adebayo Fue la responsable de plantar el diario en su tráiler Judo Master se escapa otra vez Y vigilante Igli y John Deciden adelantarse a buscar la vaca de los butterflies ¿No creen que están siendo poco precavidos con esto? La traición de Leota Enfurece especialmente a Hardcore Descubriendo en medio de la discusión Que esta mujer no solo era enviada por Amanda Waller Justo para este propósito Sino que también era su hija Ay mierda ¿Tu madre es Amanda Waller? Morn las encuentra a ambas Apresurándolas a largarse Antes de ser encontrados Ahora que fueron descubiertos Ella es la hija de Waller Este grupo es interceptado por White Dragon Sacándolos del camino Y dispuesto a matar a su propio hijo A como diera lugar El poderoso vigilante Logra repeler la agresión Poniendo en riesgo su vida Con tal de salvar a su amigo Gracias al rastreador del casco Es que pueden ubicar a Chris en todo momento Aunque de hecho Esto termina siendo una distracción Usando a Rocket Mientras ellos se encontraban con Adrian Inconsciente en un auto Para mala suerte de todos Él había guardado todo el equipo De Pierce Maker en el maletero Así que no tardan demasiado En emboscarlos en medio de la carretera Chris es neutralizado Y en su ayuda Únicamente está Igley Aunque ante la llegada De este viejo imbécil Lo derriba con un solo golpe No, Dios, por favor, no Pierce Maker enfrenta furioso a White Dragon Sin poder hacer demasiado Vigilante le salva la vida Una vez más Dañando seriamente la armadura Mientras John Dispara contra el resto de sus seguidores August es golpeado brutalmente Mientras escucha los reclamos de su hijo Culpándolo de lo que es ahora Un asesino Una persona incapaz de relacionarse con otros Un triste hombre atormentado Que ha cargado injustamente con la culpa De haber matado a su propio hermano Siendo apenas un niño Era un desgraciado sin escrúpulos Al que todos odiamos desde el principio Casi no usó la armadura de White Dragon Y es el responsable de la miserable vida de Peacemaker Pero aún así Ahí va uno de los mejores villanos Que DC Comics ha adaptado a live action A su universo Eso no es cierto En mi opinión Claro Bueno, pues es falso Ok, está bien Es solo lo que pienso No ¡Ah, qué la ching... Justo antes de salir del hotel El equipo de Clemson Se vio en complicaciones Con la llegada de la policía Sabiendo que el final es inminente Se despide de sus compañeras Ordenando a su vez Que terminen el trabajo Fue un orgullo tenerlos en mi equipo Burn es asesinado por negarse a dar respuestas Pero al mostrarse como un butterfly Es reconocido como ese guerrero Que se había negado a la invasión contra la tierra Este es arrojado al suelo a punto de morir Antes de ser encontrado por ellas Cuando se preguntaban Cómo rayos iban a continuar con la misión Judo Master aparece nuevamente Siendo vencido en esta ocasión por Adebayo Después del pequeño enfrentamiento Y de perder a su líder Emilia se muestra un poco más empática con esta chica Al comprender que no debe ser nada fácil Tener a Amanda como madre Además de que ahora sabe Que Waller aprovechó un momento de necesidad Para meterla casi por la fuerza al equipo Al instante recibe una llamada Para encontrarse con los otros en una veterinaria Donde a pesar de la tristeza Y las plegarias de Peacemaker Dios, por favor, devuelvenme a mi mejor amigo Igli Su mejor amigo Igli muere Pero fui egoísta Y fui un mal amigo para Igli El único además de Kid que me amó de verdad Debía encontrar a alguien mejor Para que lo cuidara Como una mujer fea Ok, ok En realidad no muere Todo lo contrario Ahora gracias a este asesino despiadado patriarcal experto Sabemos que los milagros existen Y lo mejor de todo Al fin Peacemaker Puede tener su foto abrazándolo Y más o menos se ve así Adebayo toma esto como una señal Para quedarse en el grupo Y convence a todos De continuar con la operación Eligiendo a Harcourt como la líder El equipo debe apresurarse Antes de que sea demasiado tarde Y los butterflies Logren mover a esta maldita cosa de su escondite Está claro que aún existen ciertos problemas por resolver Pero salvar a la tierra Es más importante en estos momentos Los invasores no se percatan de que nuestros héroes Los están vigilando a la distancia Mientras tratan de encontrar la manera De llevar el casco de onda sónica Hasta el granero sin ser descubiertos El plan con Igli no funciona Y solo les hace perder el tiempo Buscando este objeto en medio del bosque Cuando el grupo está separado Se nos deja saber que Aunque muerto August Smith parece seguir atormentando a su hijo Desde el fondo Precisamente en este sitio Emilia encuentra el casco Y ahora la idea es infiltrar a John en el lugar A pesar de su negativa Este tipo puede ingresar con éxito Hasta la parte baja de las instalaciones Pero con tan solo ver a la criatura extraterrestre gigante Huye completamente asustado Dejando el paquete atrás A la salida es detenido por unos momentos Lo suficientes para ser delatado y descubierto Antes de que pudieran activar el casco Y llamar la atención de los invasores ¡Activar un sónico! Estas criaturas evidentemente se muestran aterradas Por el bienestar de su única fuente de alimento Y en medio del caos En su momento más vulnerable El implacable equipo de Eleven Street Kids Protagonizan quizás La otra mejor escena de toda la serie Fuse Maker se adelanta para completar la misión Cayendo entre los escombros del lugar Sin manera de poder moverse A su vez Tanto Vigilante y Hardcourt Eran derribados en medio de la acción Fracasando en el intento de salvar al mundo De esta manera Muriendo todos en el campo de batalla La tierra llegó a su fin Bueno, en realidad Adebayo llega al rescate Gracias a un power-up de habilidades Tipo Lara Croft Mientras que el tipo que sometió a Yudomaster Y que mató a un gorila Además de a una banda de nazis Es nerfeado por el bien de la trama Rompiéndose la pierna ¿Qué demonios? Emilia es rescatada Y casi agonizando Le ordena a su compañera Acudir al rescate de Peel's Maker Él había sido encontrado por Goff Y como en este punto Tomb Raider era todavía más poderosa Con el casco torpedo Tuvo que vencerse a sí misma Para alargar el capítulo Aprovechando la incapacidad del equipo Este alienígena lleva a Chris hasta la vaca Con la esperanza de que los ayude a moverla A otro sitio Y continuar sobreviviendo Aquí también le explica Que en realidad No están aquí para invadir la tierra Sino para ayudar a los humanos A no terminar como ellos Y su raza casi extinta Por eso han estado apoderándose De humanos influyentes Para cambiar las cosas Y evitar el camino de la destrucción Goff incluso menciona Que su propósito Es el mismo que el de Peel's Maker La salvación y el bienestar del mundo Sin importar el costo La misma promesa Que Christopher Smith Se había hecho a sí mismo Después de haber matado Accidentalmente a su hermano Cumple con tu destino Porque eres Peel's Maker El discurso tiene sentido Pero la respuesta de Chris Es activar a Leota Como un torpedo humano Asesinando a la vaca Y a toda una raza extraterrestre Junto con ella La misión había llegado A su fin El equipo estaba casi deshecho Pero lograron poner a salvo Al mundo A pesar de que nadie Se enteró de que existía Una guerra Y al menos en esta ocasión La Liga de la Justicia Es tan inútil Como el intento De pasar desapercibido El bigote de Henry Cavill Llegan tarde Malditos idiotas Aunque es bueno saber Que al menos Siguen rondando por allí Bueno pues es falso Ah que la ch... Emilia, John y Adrian Son internados Para su recuperación Chris y Leota Hacen las paces Aunque Peacemaker Se pregunta Si lo que hizo Fue lo correcto ¿Por qué elegiste No ayudarlos al final? Al menos de lo que está seguro Es de que actuó A favor de sus amigos Como consecuencia Adebayo parece Tomarlo de inspiración Y sin miedo A ser perseguida Por el gobierno Termina revelando A los medios La existencia Del proyecto Butterfly Además de la existencia Del equipo de Tarea X Mejor conocido Como el escuadrón suicida Bajo las órdenes De Amanda Waller Con esto se limpia El nombre de Peacemaker Y hasta deja A vigilante como un héroe Aunque desde ahora Supongo que están En peligro Las futuras entregas Del escuadrón Triunfa la amistad Triunfa el amor Y se sientan las bases De lo que será La siguiente temporada Al lado de este personaje Definitivamente Chris ha dejado De ser ese hombre Al que vimos Desde el comienzo Ahora se preocupa En serio Por la gente alrededor A pesar de que Desde muy en el fondo De su mente Aún le sigue Atormentando la presencia De su padre De esta manera Y con la cara De incredulidad De la maldita Waller Es como terminamos Esta historia ¿Qué le pasa? Te recuerdo Que si te gusta Mi contenido No estaría mal Que te suscribieras Y activaras Las notificaciones Y si gustas Brindar un apoyo extra Puedes utilizar Mi código Negayo En la tienda De Epic O en todo caso Puedes adquirir La membresía Worlds Finest Y convertirte En uno de los Poderosos Miembros del canal No te vayas Sin antes dejar Tu opinión En los comentarios Y sígueme en Instagram Para elegir El próximo contenido Del canal Mientras tanto No me queda Nada más Que decirte Gracias totales Por haber pasado Por aquí chicos Mi nombre es Alex Para el canal De Negayo Aquaman se coge peces Estoy cansado De ese maldito rumor No Es un rumor Jódete Barry De Negayo De Negayo De Negayo Gracias por ver el video.